Uno ve los videos de China, de Corea del Sur, de lo que se está usando por todas partes y uno dice, ¿por qué nosotros no tenemos eso que hay en China? ¿Por qué no nos vestimos de la NASA? Yo digo, vos te podés poner cinco barreras también si querés. O sea, uno se puede vestir de la NASA también si querés, ¿verdad? El problema es que ya estás tan cansado después que si tenés tus cinco barreras al tratar de desvestirte, al tratar de sacarte, ahí es lo que te vas a contaminar. En un lugar como en terapia, en un lugar que, o por ejemplo, los que toman la muestra, ahí sí se crea aerosol, se llama, o sea, se crean particulitas, ¿sí? Y por eso ahí sí se necesita una mascarilla, que es la famosa N95, que es la que ayuda a filtrar. La doctora Belén Ramírez es especialista en medicina familiar, trabajó en varios brotes epidémicos como el ébola. Actualmente vive en California, Estados Unidos, pero regresó a nuestro país con una misión, capacitar al personal de salud sobre el correcto uso de estos equipos de bioseguridad. Estamos ahora reforzando, es el tema que se racionalice y que se utilice bien, porque nos vamos a quedar sin material de protección. O sea, uno ve y yo les digo, vean lo que está pasando en Estados Unidos. Si en Estados Unidos están usando bolsas de plástico, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Estas son las medidas para los médicos, los que están en primera fila. Ahora bien, para quienes tengan que cuidar un paciente leve en la casa, la especialista recomienda lo siguiente. En tu casa vos tenés que tener una habitación que sea solamente para ese paciente y que tenga su propio baño. En la familia ya se tendría que ver quién podría ser la persona que le va a atender a tu paciente. En ese caso, por ejemplo, si la persona que está enferma tiene 55 años, ve que la persona que la atienda tiene que ser alguien que está entre 20 y 40, entonces menos vulnerable, que esté sana y esa sería tu persona la única que va a estar en contacto. Pero tampoco está en contacto, ¿sí? La persona que está cuidando también tiene que estar con su mascarilla. Tu paciente tiene que estar con su mascarilla. El paciente COVID positivo tiene su mascarilla, ¿sí? Y esta mascarilla, ¿cómo se desecha? Hay, tiene que estar en tres bolsas. O sea, vos ponés tu primera, de hecho está en tu primera bolsa, y después está en otra bolsa, después está en otra bolsa. Incluso la municipalidad pidió que se ponga no tocar y eso es lo que se desecha, en tres bolsas. A mí me está preocupando mucho el tema de cómo la gente está, cómo está eliminando, como qué está haciendo con su mascarilla, porque veo por el piso. Entonces, de hecho, en la casa, o sea, vos, por ejemplo, llegas a tu casa, yo llego a mi casa, yo esto pongo en bolsa y pongo en triple embalaje. Aunque esté perfecta, yo de hecho ya hago eso simplemente por seguridad.